hola amigos del canal que tal espero que estén bien vamos con otro vídeo nuevo y vamos a ver en este vídeo las plantas pintadas las plantas pintadas que ya sé no sé la verdad que no sé decir bien el tiempo pero más de tres semanas más de tres semanas ya hace que se pintaron estas plantas no sé si llegará al mes pero si entre tres semanas y aproximadamente un mes para irles dando seguimiento estoy grabando las primeras plantas que pinté o sea que si ya tiene que haber cerca de el mes porque después a los siguientes días seguir pintando alguna más y nada como siempre antes de empezar los vídeos dar las gracias a la gente que se suscriba este canal que aprieta el botón de la campana y sobre todo la gente que también a la gente que comenta esto ayuda a a los vídeos y también sobre todo la gente que comparte los vídeos animo a la gente que comparta los vídeos que ayuda al canal llegan más visitas llegan más suscriptores y esto también ayuda a la gente que aquí siempre estamos dando consejos sobre el cultivo del aguacate también decir antes de seguir con el vídeo hay un número de teléfono en todos los vídeos y en la descripción de este vídeo hago consultas personalizadas para la gente que se está iniciando en esto el cultivo del aguacate si quieren alguna consulta conmigo gente que no sabe cómo fertilizar sus árboles que abonos comprar cualquier cosa o algún problema que tengas en la planta en problemas de alguna enfermedad la planta no crece cualquier cosa en lo que te puede ayudar no sería de manera gratuita pero sería por un precio económico y también hay un curso de identificación de carencias nutricionales cuando a la planta le falta nitrógeno boro sin cualquier información me la podéis escribir por whatsapp bueno vamos con el vídeo aquí estoy grabando dos plantas que son las dos primeras plantas que pinté para los nuevos suscriptores estas plantas están como un poco que les está costando les está costando crecer si vemos las plantas de alrededor que no sé si se aprecia mucho aquí en este vídeo la verdad que no grabé mucho hacia los lados pero si están las plantas de los lados tienen la mismo los mismos años porque esta planta ya tienen varios años pero ahí vemos que les está costando les está costando y una de las causas que puede ser que haya también puede ser que sea un trozo de terreno que haya una piedra grande debajo y las raíces la raíz principal pivotante pero sinceramente no lo creo no lo creo que sea es el problema pero pudiera ser que haya más más piedra y le cuesta la raíz más abrirse camino y tal pero sinceramente no creo que sea eso creo que sea un problema por hongos por fitóstora ya 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 sabemos que yo aquí he tenido varias plantas afectadas los primeros años es ahora por último cuando estoy utilizando algunos fungicidas más porque a mí siempre me ha gustado llevar las cosas lo más ecológicas orgánicas posibles pero claro no podemos dejar que la planta se nos se nos pues se nos ya se me ha muerto alguna y no 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 nos sirve eso no no es negocio pero bueno también podemos hacer esto de la pintura de manera ecológica si queremos que va a proteger también para las esporas de los hongos yo aquí en esta pintura vamos a ver lo que he hecho estas son dos plantas que pinté bueno antes de decir lo de la pintura yo no veo ninguna porque esto también es un experimento yo antes lo hacía con cal que es más orgánico pero claro qué problema tenemos con la cal que la cal cuando nos cae una lluvia se lava mucho más rápido sin embargo la pintura nos va a durar más de medio año la planta con la pintura que no es pintura solo que le he puesto aquí aquí le he puesto no lo no lo he hecho en todas las plantas pero si lo hice en unas cuantas quizás como no veo mal resultado lo que claro todo es gasto económico también porque la pintura fungicida y cobre que es lo que le puse ahora vamos a ahora decimos lo que lo que le he puesto pero pero no veo ningún efecto negativo la verdad utilizando esta pintura pintura en base a agua que es en base a agua la pintura que mezclamos con el agua después están otras que se mezclan con disolventes no esas no nos sirven para los árboles pues son muy químicas y no no pintura yo la que utilicé ahí estamos viendo yo voy grabando todo yo no veo ningún efecto negativo en la planta la verdad es una pintura en base a agua o sea la el típico bote de pintura pero pintura de pared pintura para pintar pared de la casa tanto interior como exterior pintura de pared en base a agua que es la que mezclamos con agua y la que yo compré pone ecológica se ve que son de unos materiales más más nobles y tal pintura en base a agua ecológica digo pues ésta ésta que es mecológica seguramente tendrá pues eso más noble tal y esa es la que he utilizado vale que no es la pintura solo aquí la pintura es como para que dure para que dure eso que le he puesto a esa pintura le he puesto dos fungicidas y le he puesto cobre oxicloruro de cobre vale el oxicloruro de cobre cautivo el caldo bordelés que viene a ser oxicloruro de cobre con un poquito de cal que es lo que utilizamos para fumigar los aguacates que es lo que yo utilizo que ya he hablado del cobre muchas veces el problema que tenemos con el cobre que sólo lo podemos utilizar una o dos veces al año porque si no te va a dar un exceso de cobre en la planta pero para pintar los troncos o incluso para sellar heridas de poda también nos serviría con pintura que es más más duradero vale y yo no veo la planta mirando la planta aquí la veis ustedes tiene un poquito las puntas quemadas tal tengo una pequeña deficiencia de potasio en la finca a ver si ahora hago una abonada pero pero bueno ahora se me ha puesto mejor que lo que lo que lo mire en el vídeo con el estiércol de caballo ha llovido y tal y absorbido acordémonos de esto vamos voy a dar un dato rápido la punta de la hoja deficiencia de todo esto lo vemos en el curso de deficiencia si alguien está interesado que me escriba que lo vendo por de manera económica y aprendes muchas cosas punta de la hoja quemada normalmente va a ser deficiencia de potasio y pero lo que digo que aunque nosotros le agreguemos el potasio la hoja no se va no esa punta quemada ya se queda quemada vale pero bueno siempre puede haber un poquito lo que estaba hablando yo no veo ningún efecto negativo en la planta tampoco veo una mejora notable yo no veo una mejora yo la veo prácticamente igual incluso diría que incluso pueden estar un pelín mejor vale entonces claro todo esto es un trabajo y más si perdón y más si por ejemplo son unas fincas grandes o tal yo como mi terreno mi cultivo no es un cultivo muy grande pues esto lo llevo yo en mis ratos libres no son tantas plantas yo sí recomiendo hacerlo la verdad yo ya al mes de haber pintado no veo ningún efecto negativo yo estás poniendo un fungicida que te va a durar al igual no dura tanto que como la pintura si lo queremos hacer de manera ecológica podemos utilizar simplemente cobre ya sabemos que el cobre te va a proteger cuando no es yo no es sistémico sistémico es que camina por dentro la plan de la planta vale yo lo puse con unos fungicidas también sistémicos que actúan de fuera y de dentro de la planta al cobre lo que tiene es que cuando llegan las esporas del hongo que están por ahí que están en el aire están en la tierra están en vienen en el agua pues el cobre te ayuda a que no penetren esas esporas pero claro yo le puse cobre y le puse dos fungicidas más para para eso para el control sobre todo de fitóstora vale esto más bien es para el control de fitóstora fitóstora y hongo de madera la sidiplodia y tal pero sobre todo para el control de fitóstora es que tienen tienen no van bien y tienen o ya sea la sidiplodia o que más bien diría yo que más bien es hongo de raíz más bien es tema de fitóstora yo diría que es tema de fitóstora pues he pintado he pintado y he puesto unos fungicidas ahí voy a darle un poquito más de tiempo y después voy a dar la mezcla con los fungicidas que yo utilicé vale no quiero tal de momento sólo decir eso en el vídeo que se ve que van bien que van bien no o sea van no no ha sido malo tampoco veo una mejoría notable vale pero para si alguien ya tiene alguna planta afectada y tiene un poco de pintura de ésta con un poco de cobre y si tiene algún fungicida sistémico si no simplemente con el cobre pues yo pienso que si que mal no le va a ser aquí estamos viendo las plantas las que ya van casi un mes de pintadas efecto negativo ninguno positivo puede ser que hay algún efecto positivo pero en principio mal no les ha hecho ninguno sólo quería decir esto en siguientes vídeos ya más adelante cuando pasen quizás dos meses que ya esté totalmente seguro de que no hay ningún efecto negativo voy a decir los fungicidas que utilicé vale que quien es un poco astuto ya ya he dicho que son fungicidas para la fitóstora o sea que si buscamos quien busca encuentra pero bueno ya más adelante lo lo diré si no con el cobre ya sabemos que también podemos proteger a la planta bueno espero que les haya gustado el vídeo y un saludo ya más adelante lo diré si no con el cobre ya no lo diría si no con el cobre ya no